Estoy muy contenta de estar participando en este programa como capitana. Yo empecé cuando tenía 16 años, en realidad yo quería empezar mucho más chica. Yo me acuerdo que yo veía los concursos en la tele de niños que cantaban en ese entonces y yo les pedía a mis papás por favor que me llevaran. No me dejaron hasta que estuve un poquito más grande y me acuerdo que entré a la escuela de actuación y yo creo que lo más difícil fue estar lejos de mi familia. Mi familia vivía en ese entonces en Tampico, en Damaulipas, y yo estaba en el DF, también el cambio a una ciudad mucho más grande. Sí, sí se siente.